Bienvenidos a la Tiempo Música El que viene, flor de la frontera Junto a mi tierra yo voy a regresar Estoy contento porque llega diciembre Voy a gozarme toda la navidad Estoy contento porque llega diciembre Voy a gozarme toda la navidad Hoy me contaron que van a preparar Y que hasta nadie se casen en la mano Gallina, criolla y el sabroso masazo Y los buñuelos que no pueden faltar Gallina, criolla y un sabroso masazo Y los buñuelos que no pueden faltar Los marranitos también van a matar Y mis hermanos seguro ya tendrán Los voladores, chichas, cerveza y tralo Y el guarapito padecen guayabas Los voladores, chichas, cerveza y tralo Y el guarapito padecen guayabas Como es costumbre y tradicional y es muy bueno En maquinados también voy a apostar Paguita en boca, besos robados Y si es posible hay pedir y no negar Paguita en boca, besos robados Y si es posible hay pedir y no negar Voy a pedirle al niñito el nochebueno Una morena que bien se va a bailar El 31 que toquen los rebeldes Y el año nuevo no de prosperidad El 31 que toquen los rebeldes Y el año nuevo no de prosperidad Así me gasté hasta el último pecado Todo el diciembre yo voy a disfrutar De que se empieza gritando pero al muerte Viva mi tierra y que viva Navidad De que se empieza gritando pero al muerte Viva mi tierra y que viva Navidad Voy a pedirle al niñito el nochebueno Una morena que bien se va a bailar El 31 que toquen los rebeldes Y el año nuevo no de prosperidad El 31 que toquen los rebeldes Y el año nuevo no de prosperidad Un marranito también van a matar Y mis hermanos seguro ya tendrán Los voladores pilla cerveza y trago Y el guarapito padecen guayaba Los voladores pilla cerveza y trago Y el guarapito padecen guayaba Y el guarapito pilla cerveza y trago